¡Muy buenas papotes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos hoy a un nuevo Recopilaciones, pero hoy hay algo especial. ¡Escuchiva! ¿Te gustaría participar en un vídeo mío y encima saldrías en el vídeo? ¡Pues lejeli! Sí, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. Así que si quieres que tu pregunta salga en mi canal y que encima la conteste en el vídeo, solo tienes que irte abajo en la caja de comentarios, poner tu hermosa pregunta, y dentro de unos días seleccionaré las preguntas más hermosas, más divertidas. Zuculentas. Así que no sé qué esperáis a poner vuestra pregunta, que puede ser que salgáis en mi siguiente vídeo. Ahora sí que sí. ¡DISFRUTEN DE LA RECOPILACIÓN! ¡Pero bueno! ¿Pero cómo no puede...? ¡No atrevería el cabrón! ¡Ja, ja! ¡Por mi cabrón! ¡Eh! ¡Pero qué eres tú! ¡Pero bueno! ¡Ven aquí! ¡Pero serás cabrón! ¡Aaah! ¡Mi cabrón! ¡Vamos de ti y yo te mato! ¿Qué ves? ¡Uy! ¡Oye, como haya algo de verdad me vuelvo loco! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Hasta aquí has llegado! ¡No me dejas otra opción, colchoncito! ¡Volar, miguitas! ¡Volar! ¡Ay! ¡Por fin podré dormir tranquilamente! ¡O-Opa! ¡La verdad! ¡Vas a sufrir la ira de los dioses! ¡A ver si ahora voy a poder dormir tranquilamente! ¡Ya está! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ale, a dormir! ¡Ale, a dormir! ¡Por fin me han llegado los boppers! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ale, a ver cómo está la habitación! ¡Pues nada pequeñines os dejaré aquí junto al lado de Gandalf! ¡Eh! ¡Pues vale! ¡No voy a dar una vuelta! ¡Uh! ¡Pues nada! ¡Ya estamos en casita! ¡Pero un momento! ¡Pero si está todo limpio! ¡Pero quiera ser... ¡ ¡Mi madre! Bueno, da igual, mejor, así no lo limpio yo Bumper Espera un momento, ¿dónde está? Mamá, no encuentro los bumper Están muertos en su sitio ¿Y cuál es su sitio? Pues su sitio, si hubiera visto la habitación abriendo No, bien, tampoco No, no ¿De verdad dónde está? ¿Qué? ¿No vi dónde están tus bumper? Mamá, es que no lo veo No es que no veas, es que no enfocas donde quieres ver ¿Por qué? Anda, ven aquí Ahora enfócate Es que mamá, no lo veo ¡Pero que sea! ¡Oh! Mamá, ¿crees que lo veo? Mi hijo está viendo las cosas de su sitio ¡Y por mí! ¡Chavales, ya estoy aquí! ¡Hombre, cheche! ¡Vente para aquí! ¡Vamos, juega el juego! ¡Vale, dale! ¡Vente para el pecho! ¡Venga, mira lo que pasa! Vale, chavales, vamos a jugar al pasar la pelota ¿Vale? Pero como alguien me la cuele, vamos a buscarla Que sí, que sí, pero pasa la pelota ¡Te va para ti! ¡Pillatete! ¡Mira, chavales! ¡No! ¡Hala! ¡Me la habéis colado! ¡Os toca ir a buscarla! ¡Hombre, ves tú que está más cerca, Mati! ¡Ay! ¡Pues no! ¡Porque es mi pelota! ¡Ves tú que estás más cerca! ¡Ves tú que estás más cerca! Siempre me toca a mí, ¿no? Siempre yo ¡Qué más cerca! ¡Ay, ay, ay, el tobillo, el tobillo! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no puedo ir, chavales Que vaya el chechi que le ha colado, coño ¡Pues tienes razón! ¡Chechi! ¡Pero dónde ha ido! ¡Se está yendo corriendo! ¡Cabral! ¡Cabral! ¡Adiós, fringos! ¡Hijo puta! ¡Buah! ¡Pedazo de cascada! Bueno, cascada, cascada Más bien parece un riachuelo, ¿eh? ¿Pero qué dices? Vamos a hacer una foto para el recuerdo ¿Y la foto quién la hace? ¡Oh, my God! ¡Good driver! ¡Pues ahí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cómo se dice, Jerry? Pues, excuse me, we take a photo Eh, photo, excuse me, take... ¡Ah, a photo to you! Ok, guys, ready? Beautiful, beautiful, let's go, let's go, let's go! Good bye, my children Good bye, eh Thanks Pues a ver cómo han quedado las fotos Les ha gustado ir todo el dedazo Madre mía, mira más Y así estás peor, está oscura A ver las otras Madre mía esta, parece que nos ha iluminado Jesucristo ¡Oh, mira! ¡Se ha hecho una foto! Pues nada, sin foto ¡Hombre, Jerry! Otra vez, Matías Parece que me sigues ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Se te ha dormido la pierna o qué? Eh, no, no es eso ¿Pero qué pasa? ¡Cacho! No te entiendo Las zapatillas, Jerry, que son nuevas ¿Nuevas? Sí, nuevas ¿Con qué nuevas, eh? ¿Qué? ¿Te gustan, eh? Ale, estrenadas Estrenadas ¡Te vas a enterar! ¿Qué viene? ¿Tu abuela está sorda? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Epa, abuelita! Tu nieto favorito está aquí ¿Abuelita? ¿Abuela? ¿Hola? Madre mía, qué sorda está esta mujer No se entera de nada Le voy a decir cosas aleatorias Lentejas Carapopo No se entera de nada Cinco meses después No, sí, ya Si es que yo sabía que por las amazonas Me iba a perder ¡Uf! ¡Qué hambre tengo! ¿Ha dicho hambre? ¡Ya voy, nieto! Hola, hombretón ¡Abuela! Te traigo comida ¿Me has traído comida? Lentejas al banderar ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te quiero, abuela? Abuela, creo que viene un oso A mi nieto se le deja comer tranquilo Pero, abuela, ¿dónde vas? Pero, abuela ¿Dónde vas tan contento, Matías? Tú todavía lo has notado, ¿no? Pues, hombre, como para no notarlo Si vas dando saltos Adivina adivinanza Pues yo que sé Te has encontrado un céntimo o algo Dame una pista Empieza por E y termina en DO Empieza por E y termina por O Enamorado, Jerry, enamorado Madre mía, ¿otra vez? ¿Cómo que otra vez? Pues sí, cada vez que ves una chica por la calle Te enamoras Jerry, que es distinto Que esta vez noto mariposas ¿No serán gases? Que no, Jerry, que es amor A-M-O-R Amor Madre mía, amor Dice, cuando te rompa el corazón Me llamas para echar unas play Pero, macho, que no seas gaffe Quien avisa no es traidor Qué amargado, de verdad Es que no cree en el amor ¡El amor puede con todo! ¿Qué te pasa ahora, Matías? ¿Estás casado ya o qué? Me he roto el corazón Madre mía, mira que te lo he dicho Vente pa' casa que te he cargado el mando Ule, ule que me tatubo Al día siguiente ¿Qué dicen los chavales? Hombre, que nadie son ¿Qué? ¿No notáis nada raro en mí? ¿Que te salió un grano ahí o qué? ¿Qué enano? Que no, hombre, que no ¿Que no veis nada o qué? Que tienes un nuevo pendiente, guapo Que no es eso Que me he tatubado Que no os enteráis de nada ¿El qué? ¿El bicho ese con alas? ¿Qué tenéis? ¿Una paloma atropellada o qué? Si lo sé, no os digo nada, tío Bueno, en verdad estaba bien hecho, eh Está guapo Yo creo que va a ligar con las chatis, eh No, 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 no ¡Gracias!